Pon, mi corazón, tu ronca maldición maneja Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subeba Si hacen no medidas de defrazo La vida es una vida absurda Es una vida absurda, nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso, no ves No ves la pena que he tenido Errame simplemente de aquel abril uscente Y caso un retazo de perdido Yo sé que te hago nada Yo sé que me lastimo Llarando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandonero y busca El unicornio turda La curda que al final Termine la función Corriendo león de luna y corazón Un poco de recuerdo Un poco de recuerdo Y sin sabor Rotea tu rezo con el reloj Marea tu licor y la rea La ropilla de la zona Alborgaria última cuerda Cerrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueño No ves No ves que vengo de un país Que está de albido siempre Tras el amor Contame tu condena Decime tu fracaso, no ves No ves la pena que he tenido Ni hablarles Simplemente de aquí la buena gente Tras el retraso del olvido Yo sé que te hago nada Yo sé que me lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandonero Y busca el único Que aturda La curda que al final Termine la función Llorando mi ser Llorando no El fire La vaca ¿TV ull U Gracias.